Por ahí viene el Tavilán Por ahí viene el Tavilán Por ahí viene el Tavilán Tiene por la nopalera Le gustan las jovencitas Las de quince primaveras Por ahí viene el Tavilán Tiene por la nopalera Le gustan las jovencitas Las de quince primaveras Ay, ay, chinita Qué maldito Tavilán Ay, 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 chinita No te voy enamorar Ay, 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 chinita Qué maldito Tavilán Ay, 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 chinita No te voy enamorar Qué bonito el Tavilán Con sus árbitas plateadas Pero más bonitas son No solteras, no casadas Qué bonito Tavilán Con sus árbitas plateadas Pero más bonitas son No solteras, no casadas Ay, ay, chinita No te voy enamorar No te voy enamorar No te voy enamorar ¡Gracias!